señores y señoras como andan buen sábado para todos para todas las finales no se juegan las finales se trotan ese es el lema de independiente cuando sale de libertadores de américa tiene partido chivo contra rivales directo juega con arsenal juega con unión trota en la cancha total qué problema hay si estamos bárbaro en la tabla si ganamos un partido local contra un sarmiento de junín que no pateó al arco tienen dos semanas para preparar un partido y juegan como si nada cuál es el problema si es largo el torneo si faltan como 20 partidos para definir quién desciende por tabla general y por promedio no hay ningún drama cuál hay primero 15 minutos dos llegadas clara unión ya te dabas cuenta que el equipo en un flancito en todas las líneas principalmente en defensa una jugada que hace tres pases seguido ir al centro barcia cautelucho le derra la pelota dentro del área chica qué problema hay no hay que tirarse de cabeza y empujarla hay que tratar de definir el segundo palo ahí displicente con el pie para el costadito si no pasa nada tranquilo en la semana bajaron línea diciendo no hay que decir que es una final son tres puntos más como cualquier partido jugar con unión de visitantes lo mismo que jugar con river es lo mismo que jugar con barracas es lo mismo como cualquiera son tres puntos tranquilos y no pasa nada la gente come vidrio la gente paga la bono paga la cuota dona la colecta todo y no pasa nada si el equipo se arrastra en la cancha porque una cosa es perder dejando todo que te puede pasar tranquilamente o hasta incluso hasta puedes empatar dejando todo independiente con lanús jugó muy bien con colón jugó muy bien se lo empataron en el último minuto bueno te da bronca remarcáis los errores pero es un equipo que intentó ganarlo o independiente fue arrastrarse para qué van es más digno decir che miren vamos a ir con la reserva y que hagan lo que sea porque ese es otro tema no después me voy a meter con los jugadores que que pone el técnico para tratar de cambiar la ecuación porque ya hay que empezar a hablar del técnico no siempre nosotros en los vídeos remarcamos cuando le pifian los cambios cuando no se entiende la postura del equipo como el primer tiempo con gode cruz en mendoza que independiente fue a ver qué pasaba pero hoy lo decían es que fue paupérrimo recién leí estaba haciendo la conferencia de prensa dijo soy el responsable está bien ruso decinos algo que no sepamos todo vos sabías el equipo que agarraba esto es un desastre independiente de visitante ganó un partido de 11 y fue la primera fecha con talleres que fue un milagro absoluto que jugás ese partido 50 veces y lo ganás 2 un partido de visitante de 11 y no quieren hablar de descenso no quieren hablar de permanencia quieren bajar esa línea de son tres puntos como cualquier otra cosa no pasa nada vamos a meternos un poquito a analizarlo lo que es imposible analizar no yo a veces me río cuando entro a a los datos analíticos del canal viste que te tiran las visualizaciones los vídeos porque los títulos son partidazo en avellaneda papelón dejó todo de local murga de visitante o sea es todos los vídeos son así uno bueno uno pésimo uno bueno uno pésimo no puede ser que este equipo no reaccione cuando sale de avellaneda no reacciona es un equipo para tener de los rivales depende de cómo te ataque o no el rival para que no termine en goleada bueno de hecho hoy lo golearon con godo y cruz le podrían haber hecho 34 goles también no se entiende la postura a irton costa de local es un animal te come las piernas desborda tira centro cabecea y de visitante lo pasó domina domina un chico de 17 años que tiene ya un presente y un futuro excepcional pero es un pibe que tiene 10 partidos en primera lo bailó todo el primer tiempo el sector izquierdo de independiente con sarrafiori costa fue un papelón un papelón el izalde que juega porque el aso es más malo igual dámelo al izalde el aso con independiente ya está pero digo vino de uruguay había jugado en peñarol o en el pescara jugó en europa al izalde no traba no anticipa no cabecea lo de barcia ya lo dijimos lo dije en vídeos anteriores si vos jugás contra un rival que de volante por izquierda o de lateral volante por izquierda dependiendo el sistema tiene justamente un lateral o alguien que ocupa ese sector pero que no lo siente digamos en su naturaleza jugar ahí te sirve barcia porque si bien tiene mucha falencia defensiva como ataca mucho hace que el rival se preocupe más en marcarlo que barcia en defender al rival no es tan difícil lo que estoy diciendo es fútbol esto no no es física cuántica entonces si vos jugás con sarmiento de junín que por izquierda hasta lisandro lópez que técnicamente es un animal pero no puede ni correr porque está grande y la edad pasa para todo barcia lo volvió loco si vos jugás por ejemplo contra colón de santa fe que te propone la línea de cinco y el lateral volante es rafael delgado que es lateral barcia lo va a complicar a rafael delgado ahora cuando vos jugás contra equipos que los extremos son los volantes por izquierda tienen ese instinto de ir y venir constantemente que parece que tienen ocho pulmones como fue el caso de senón hoy a barcia lo vuelven loco lo vuelven loco porque cuando ataca lo marcan no tienen esa dificultad de perseguirlo y cuando tiene que defender lo arruinan porque lo pasan como el hambre caído lo echaron y lo echaron tarde porque había pegado patadas antes que también merecían amarilla y lo pudieron haber echado igual el chenique lo miró como diciendo no me no me das opción te tengo que echar pero eso no lo ve el técnico que me van a decir ustedes che está luciano gómez está ostachú está el 4 de la reserva y probemos con otra cosa cuando jugamos contra cierta característica de rivales con godo y cruz había pasado lo mismo con arsenal había pasado lo mismo cuando tienen un volante que lo ataca bar si hace agua primero porque no es cuatro y segundo porque le agarran la mano yo creo que el segundo gol tiene responsabilidad rey el tiro libre está muy bien ejecutado cuero en la barrera gira se da vuelta o sea la pelota pasa al lado del porque gira como un trompo como si fuese un jugador amateur que no está muy lejos de ser un jugador amateur igual después voy a hablar un poco de cuero y rey se tira tarde cae como una bolsa de papa la verdad que tiene responsabilidad pero yo creo que ser nueve y ser arquero en este equipo es lo peor que hay porque te cagan a pelotazo y si sos nueve te quedan uno o dos por partido y si no la mente es lo único que haces es correr a los defensores rivales porque está más solo que la luna pero bueno sigamos de va es la verdad que hoy tuvo no hay mucho que decir está en sintonía con toda la defensa fue un desastre pero no tuvo errores digamos puntuales por no atacó tampoco demasiada unión con un nueva referencia con un nuevo faro que es lo que suele marcar va es cuando cuando sale a chicar y cuando agarran la zona en pelota parada los volantes bueno no hay mucho que decir no chaco martínez y ortiz salieron en el entretiempo los chaco martínez un desastre tuvo que jugar contra corbalán que es un jugador que está más cerca del retiro que de la actividad y no lo pudo pasar una vez creo que la única vez que lo desbordó corbalán le pegó una patada y no lo quiso encalar más ortiz no estaba jugando bien tampoco pero me parece que no era el cambio yo creo que lo saco tipo que es un pibe el cambio era claramente por marcones vieron que marketing sacó una campaña de abonos que es un desastre la campaña no vendieron creo que 3500 3600 no se lo pueden vender a nadie porque lo comunicaron pésimo y está absolutamente caro sin ningún tipo de de derecha o de privilegio para el socio la socia yo quiero saber cuál es el abono marcone porque marcón es el capitán independiente trota la verdad que trota la cancha tiene un buen primer pase que lo destacamos siempre pero con eso no alcanza y lo único que hace es salvar con el árbitro marcone habla constantemente con el árbitro y mira con cara de orto y carajeando a sus compañeros cuando se mandan cagadas es la función de marcone en el primer gol hoy que machuca es un jugador y lo pasan a costa con un hambre caído marcone sale a marcar y se da vuelta gira con el cuerpo y le deja la pata sos el 5 independiente sos el capitán del equipo sos hincha pega una patada empujalo tirate al piso que te amoneste en reaccionar mano vos sos la imagen del club cómo vas a jugar así dale viejo dejate de joder dos millones de dólares hay que pagar por tu pase cómo vas a jugar así pega un grito levanta a tus compañeros si ve que no dan dos pases seguidos levanta los vos dale ánimo reacciona habla grita no puede ser el capitán de independiente habla con el árbitro y mirar al piso todo el partido cada vez que te dan un sopapo que está perdiendo que la cosa cuesta marcone hace lo mismo me rompe los huevos porque es un chabón con técnicas un chabón que sabe es un chabón que tiene una carrera importantísima de fútbol argentino y acá no reacciona yo entiendo tener pubalgia no puede tener continuidad tus compañeros son un desastre pero no importa hermano levantar la cabeza y jugar ordena un poco el quilombo que es independiente solo no vas a poner no vas a poder perdón pero dale dale viejo la cosa es loco partido marcó no y fue un desastre si el equipo jugó tres puntos marcón y jugó abajo de esos tres puntos basta ya está hay que decirlo se refiere hoy un desastre también no venía jugando mal por izquierda venía con actuaciones interesantes hoy verá se lo comió crudo y eso se veía desde el primer tiempo que no daba dos pases seguidos unión atacaba siempre por ahí por eso digo chaco martín un desastre bueno pero se refiere también era cambio y vuelvo a lo mismo me van a decir a quien pone pone a vallejo subilo a tomar rambert tirarlo a jiménez como extremo que ya ha jugado y agrega lo a hidalgo cambia algo si ya con lo que tenés no te alcanza y no te sirve es un desastre independiente y lo delantero no hay mucho para decir que autorucho roce gol que dije antes abajo del arco y jiménez roja siempre espalda tratando de aguantarla me pareció el menos malo jiménez roja el que intentó por lo menos algo diferente malo estoy diciendo que el equipo jugó tres dos puntos jiménez rojas jugó cuatro pero para para no sé para tratar de decir algo y voy a lo último ya van casi 12 minutos de vídeo para no hacerlo tan extenso ustedes vieron a cuero vieron lo que es cuero con esa camiseta blanca hay que decir las cosas como son acá lo más sensato sería que la persona que trajo a cuero si fue de damiani si fue caballero y fue doman si fue ritondo y fue quien sea sale de pie de disculpas y listo que nos cuenten cuál fue el negociado cuál fue la trama cuál fue la negociación para traer a un tipo que no está comprometido con el club que de los 4 o 5 entrenamiento que hay en la semana mínimo uno o dos veces llega tarde que los compañeros lo miran como diciendo no te da vergüenza no hizo nada de acuerdo de que tan independiente nada para qué lo ponés pone un pibe ya lo pusiste atención medio prendido un poquito fuego pone a otro ustedes me van a decir los pibes este momento bueno miren domina el delantero unión que fue uno de los mejores que nos volvió loco hoy tiene 17 años recién cumplido ustedes van a decir pero unión no es independiente las presiones hace dos meses se metieron los socios a la sede a revolver piedra a pedir elecciones y casi lo cuelgan a spam al presidente porque era un desastre unión hasta que llegó mente es obvio que la trascendencia o la caja de resonancia de unión no es la de independiente lo tengo claro pero la presión existe igual los jugadores de unión antes que llegue mende no levantaban las piernas se iban como por un tobogán al descenso llegó este tipo y con poco época que tampoco hoy unión fue el manchester city pero con un poco de huevo y con actitud corriendo y no trotando como los nuestros nos pintaron la cara y nos pegaron un pesto de novela entonces en independiente debutan pibes de 22 23 21 años no hay que llevar los de a poco hay que cuidarlos saben que me chupa un huevo si tiene 17 18 15 o 12 cuero no puede jugar mal independiente cualquier pibe que entre de reserva le va a poner aunque sea más actitud y más gana que cuero y si el isky lo ponen en el tiempo como primer cambio la fecha pasada no concentró y ahora es el primer cambio el carajo pasa tanto loco qué carajo hizo vallejo para no jugar en independiente venía jugando medio mal si venía jugando medio mal pero al lado de cuero al lado de cuero es percudani vallejo al lado de cuero mesa yo la verdad que no entiendo no entiendo las cosas no entiendo por qué el equipo de visitante es un espanto no entiendo los cambios del isky no entiendo las declaraciones del isky diciendo que él es el responsable que hay que apuntar a lo mental no hay que apuntar a lo mental hermano hay que correr para jugar estos partidos no sirve solamente ganar de local aunque yo en el vídeo anterior dije este equipo tiene que apuntar a ganar todo lo que le queda de local y rascar algún punto de visitante eso lo pienso yo que desde acá sentado y cómodo tomando mate veo un equipo que es una murga ahora ustedes es tu laburo si el isky vos estás cobrando un sueldo por trabajar y dirigir este equipo tenés que apuntar a ganar todo porque si ahora se dan otros resultados volvemos a estar un punto del último y agradece que pierde vélez y agradece curatal no gana y agradece que van fiel con falsión y también es un desastre porque vos sos el mismo desastre que ellos pero tenés el culo y la suerte o por lo menos la la actitud de jugar diferente de local de visitante independiente es esto independiente sale después un partido chivo y trota lo pasan por arriba se le cagan de risa en la cara unión go del cruz arsenal y sigue la lista esto es así es una semana normal y una semana que no te dejan dormir será así hasta que termine el torneo a esta altura lo firmo porque si esto se hacía hasta fin de año vamos a estar cortando clavos todos los días hagan un sinceramiento pongan lo mejor que tienen déjense de poder de rosquear de las internas políticas empujen todo para el mismo lado porque se ve en la cancha lo que somos como club una improvisación total y constante hoy es un día nefasto para independiente la verdad es que yo suponía que iba a ser un partido chivo pero este desastre no me lo esperaba ni de casualidad abrazo grande gente gracias por el like por compartir si están de acuerdo si no están de acuerdo lo pueden comentar como siempre y seguramente nos vamos a reencontrar la semana con algún paredón o con alguna noticia importante que haya que comentar harás grande